La magia de pensar en grande. Capítulo 2. Cúrese a sí mismo de la excusitis, enfermedad del fracaso. La gente, cuanto más piense usted mismo en el éxito, eso es lo que estudiará. La gente, usted estudiará. La gente, con mucho cuidado para descubrir y luego aplicar los principios del éxito como recompensa a su vida. Usted desea comenzar enseguida. Usted profundice en su estudio de la gente y descubrirá que la gente infortunada sufre la enfermedad de una mente con el pensamiento amortiguado. Nosotros llamamos a esa enfermedad excusitis. Cada fracaso mantiene esta enfermedad en su forma avanzada y el mayor promedio de personas tiene por lo menos un leve trasunto de ella. Usted descubrirá que la excusitis explica la diferencia entre la persona que se va situando y el sujeto que, escuetamente, mantiene su propia situación. Encontrará que cuanto más afortunado es el individuo menos inclinado, es a proferir excusas. Mas el sujeto no ha ido nunca a ninguna parte. Y no tiene ningún plan para desarrollar. En lugar alguno, primero, siempre tiene un arsenal de razones para explicar por qué las personas de mediocres realizaciones son para explicar por qué, por qué no hacen, por qué no pueden, por qué no son. Estudie las vías de las gentes afortunadas y descubrirá esto. Todas las excusas aducidas por los sujetos mediocres podrían serlo, pero no lo son, por las personas prósperas. Nunca he conocido ni oído hablar de una altamente lograda personalidad en los negocios. Jefe militar, vendedor, profesionista o líder en cualquier campo que pueda, no haber encontrado una o más excusas de bulto o ocultas tras ella. Roosevelt las pudo haber ocultado tras sus piernas carentes de vida. Truman podía haber alegado su falta de educación universitaria. Y Eisenhower pudo haberse agazapado tras sus ataques al corazón. Como cualquier enfermedad, la excusitis empeora si no se la trata convenientemente. Una víctima de esta enfermedad del pensamiento atraviesa este proceso mental. No lo estoy haciendo tan bien como debería. ¿Qué puedo alegar en concepto de coartada que me ayude a salvar las apariencias? Permítaseme ver. ¿Falta salud? ¿Carencia de educación? ¿Demasiado viejo? ¿Demasiado joven? ¿Mala suerte? ¿Infortunio personal? ¿Esposa? ¿El camino que mi familia quiso imponerme? Una vez la víctima de esta dolencia del fracaso, ¿ha seleccionado una buena excusa? ¿Se apega a ella? A continuación, confía en ella para explicarse a sí mismo y a los demás por qué no está saliendo delante. Y cada vez que la víctima formula la excusa, la excusa llega a verse embebida más profundamente dentro de su subconsciente. Los pensamientos positivos o negativos se fortalecen más a medida que se ven fertilizados con la repetición constante. Se ven fertilizados con la repetición constante. En principio, la víctima de la excusitis reconoce que su coartada es más o menos una mentira, pero cuanto con mayor frecuencia la repite, llega a ser mayor con el convencimiento de que es completamente verdadera. Que la coartada es la razón real para que no haya tenido éxito que debería tener. El procedimiento número uno, en consecuencia en su programa individual de pensar por sí mismo en el éxito, debe ser para vacunarse usted mismo contra la excusitis, enfermedad de los fracasos. La excusitis aparece abajo en amplia variedad de formas, pero los peores tipos de esa enfermedad son excusitis de salud, excusitis de inteligencia, excusitis de edad, excusitis de suerte. Veamos ahora mismo cómo podemos protegernos a nosotros mismos de estos cuatro comunes hachaques. Los cuatro más comunes formas de excusitis. Número uno. Mi salud no es buena. La excusitis de salud corre. Todo el camino del no me siento bien crónico. El más específico que ha pasado tales o cuáles cosas. La mala salud, bajo mil formas diferentes. Es usada como una excusa para malograr que haya una persona que le desea hacer, impedirle aceptar grandes responsabilidades, privar de que gane más dinero, obstaculizar que realice el éxito. Millones y millones de seres padecen de la excusitis de salud, pero es en muchos casos una legítima excusa. Piense por un momento en todas las elevadas personalidades que usted sabe que podrán, pero no lo hacen. Usar la salud como excusa. Muchos amigos médicos y cirujanos me dicen que el tipo perfecto de la vida adulta no existe. Hay alguna cosa físicamente no anda bien en todo el mundo. Muchos se rinden total o parcialmente a la excusitis de salud, pero en el pensamiento éxito de la gente no lo hace. Dos experiencias me ocurrieron en una tarde que ilustran la actitud correcta y la incorrecta hacia la salud. Acababa de dar una plática con Cleveland. Después de ella, un sujeto como de 30 años me solicitó que hablásemos en privado unos minutos. Me felicitó acerca del acto y me dijo inmediatamente, tengo miedo de que sus ideas me puedan hacer mucho bien. Vea usted, continuó, me ha tocado un corazón malo y me han mantenido a mí mismo en jaque. Me acabo de explicar que había visto a cuatro doctores pero no pudieron encontrar su mal. Y me preguntó lo que yo sugería que hiciese. Muy bien, dije. Yo no sé nada acerca del corazón, pero como un lego a otro. Aquí, cuatro cosas que yo haría. Primera, visitar al mejor especialista de corazón que pudiese encontrar y aceptar su diagnóstico como definitivo. Usted ha consultado ya cuatro doctores y ninguno de ellos ha encontrado nada de particular en su corazón. Deje que el quinto doctor diga la última palabra. Pudiera ser muy bien que usted posea un corazón perfectamente sano, mas si usted persevera en preocuparse de ello, definitivamente podrá tener una enfermedad seria. Buscando y buscando y buscando una dolencia a menudo, la dolencia sobreviene en realidad. La segunda cosa que le recomiendo es que lea el gran libro del Dr. Schindler, Cómo vivir 365 días en un año. El Dr. Schindler demuestra en este libro que tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan personas que padecen de IEE, inducción emocional, a la enfermedad. Imagine tres de cada cuatro gentes que se hallan enfermas en este momento. Se sentirán bien si hubiesen aprendido cómo manejar sus emociones. Lea el libro del Dr. Schindler y desarrolle su programa. Para manejarlo, el manejo de las emociones. Tercera, estoy resuelto a vivir hasta que muera. Seguí explicando aquel amedrentado sujeto. Algunos saludables consejos que recibí muchos años antes de un amigo abogado que sufría de un caso latente de tuberculosis. Este amigo sabía que debía llevar una vida regulada, pero eso no le impidió practicar las leyes. Procrear una hermosa familia y gozar realmente de la vida. Mi amigo, que en la actualidad cuenta 78 años, expresa su filosofía en estos términos. Voy a vivir hasta que muera y no voy a buscar que vida y muerte se confundan mientras permanezca en esta tierra. Me propongo vivir. ¿Por qué vivir tan solo a medias? Cada minuto que una persona malgasta pensando en que debo morir es un minuto en el que sujeto pudo haber también haber estado muerto. Debí dejar este punto porque debía tomar cierto avión para Detroit. A bordo del aeropuerto ocurrió la segunda experiencia, mucho más interesante. Después del estrépito despegue, percibí un denso rumor. Más bien, asustado, miré al individuo sentado junto a mí porque el sonido me pareció que emergía de él. Sonrió con amplia sonrisa y dijo, no crea que es una bomba, se trata simplemente de mi corazón. Quedé obviamente sorprendido y así procedió a contarme lo que le había sucedido. Exactamente 21 días antes había soportado una operación consistente en aplicar una válvula de plástico en su corazón. El rumor sordo podría continuar, según me dijo durante varios meses, hasta que creciesen nuevos tejidos sobre la válvula artificial. Le pregunté lo que se proponía hacer. Oh, repuso. Tengo planes en grande. Voy a estudiar leyes. Cuando regrese a mi mesota, espero algún día trabajar para el gobierno. Los doctores me dicen que debo tornarlo con paciencia durante unos meses, pero que después voy a quedar como nuevo. Aquí tienen ustedes dos caminos para hacer frente a los problemas de salud. El primer sujeto, sin estar siquiera seguro de que tuviese, en alguna falla orgánica, se hallaba preocupado, deprimido, en el camino de la derrota, deseoso de que alguien secundase su indicación de que no pueda seguir adelante. El segundo individuo, después de soportar una de las más difíciles operaciones, se sentía optimista, ansioso de hacer alguna cosa. La diferencia consiste en cómo pensaron en cuanto a la salud. He tenido varias experiencias directas con la exclusitis de salud. Soy diabético. Inmediatamente, ¿qué hubo descubierto que padecía este achaque? Unas 5.000 inyecciones hace tiempo me advirtieron. La diabetes es una condición física, pero sus perjuicios mayores resultan de una actitud negativa hacia ella. Preocúpese al respecto y podrá verse en un apuro serio. Naturalmente, a raíz del descubrimiento de mi propia diabetes, he tenido ocasión de saber de otros muchos diabéticos. Me permitió hablarles a ustedes de dos extremos. Un sujeto que padece un caso leve pertenece a esa enfermedad. La fraternidad de la muerte en vida. Obsesionado con el miedo al tiempo, se le ve, por lo regular, ridículamente arropado. Le posee el temor a una infección, y así evita a cualquiera que emita el más ligero resuello. La amedrenta el esfuerzo excesivo. En consecuencia, no hace apenas nada. Gasta la mayor parte de su energía mental conjeturando acerca de lo que puede ocurrir. Otro sigue a los demás contándoles cuán pavoroso es un problema de realidad. Su padecimiento real no es la diabetes. Más bien es una víctima de la excusitis de salud. Tiene piedad de sí mismo por el hecho de ser un inválido. El otro extremo es un gerente de división de una gran compañía publicitaria. Su caso es severo. Toma acerca de 30 veces más insulina que el sujeto mencionado más arriba. Más no vive para estar enfermo. Vive para gozar de su trabajo y sentirse divertido. Un día me dijo, de seguro que es una inconveniencia, pero así se minimiza el mal. ¿Por qué no voy a pensar yo en acostarme? Cuando tomo estos jeringazos, no dejo de elogiar a los tipos que descubrieron la insulina. Un buen amigo mío, un ampliamente conocido educador de la secundaria regresó de Europa en 1945 con un brazo menos. A despecho de este obstáculo, John sonríe siempre. Siempre ayuda a los demás. Es casi tan optimista como el que más de los que yo conozco. Un día él y yo sostuvimos una larga plática acerca de su efecto. Tenía su defecto. Lo mencionado. Es exactamente un brazo, dijo. De seguro que son mejor que dos. Que uno. Pero si se limitaron a cortarme el brazo, mi espíritu se hallaba 100% intacto. Estoy muy agradecido por ello. Otro amigo amputado es un excelente jugador de golf. Un día le pregunté, ¿cómo le era posible desarrollar tal estilo casi perfecto con un solo brazo? Mencioné que muchos jugadores de golf con los dos brazos no pueden hacerlo tan bien. Él era increíble. Su réplica dice, mucho. Bien. Es mi experiencia, repuso, que la actitud correcta y un solo brazo batirán a la actitud incorrecta y a los dos brazos a la vez. La actitud correcta y un solo brazo batirán a la actitud incorrecta y a los dos brazos a la vez. Piénselo. Durante un rato contiene la verdad solamente en lo que concierne al golf, sino en cualquier faceta de la vida. Cuatro cosas que usted puede hacer para vencer la excusitis de salud. La mejor vacuna contra la excusitis de salud consiste en estas cuatro dosis. Número uno, rehusar conversaciones respecto a la salud. Cuando más hable de un achaque, inclusive de un resfriado común, lo peor parece lo que se consigue hablar de la mala salud que se asemeja a fertilizar las semillas. Además, hablar de mala salud es una mala costumbre. Aburre a la gente, le hace aparecer a uno centrado en sí mismo y en una vieja doncellez. La gente que piensa en el éxito desecha esta tendencia natural y hablar de su mala salud. Uno puede, y permítame enfatizar la palabra, puede parecer una pequeña simpatía, pero no respeto y lealtad siendo un quejombroso crónico. Número dos, rehúsase preocuparse acerca de su salud. El doctor Walter Álvarez, consultante emérito de la famosa clínica Mayo, ha escrito esto recientemente. Siempre rogué a los preocupados que ejercitasen el control de sí mismos. Por ejemplo, cuando vi a ese hombre, un sujeto que estaba convencido de que tenía la vesícula biliar enferma, aunque ocho exámenes por separado de rayos X, demostraron que el órgano estaba perfectamente normal. Le supliqué que se liberase de demor obteniendo la relación X de su vesícula, que se hiciera una radiación X. He rogado a centenares de hombres enfermos del corazón que se liberasen consiguiendo los cardiogramas hechos. Tres, sentirse genuinamente agradecido porque su salud es tan buena como es. Hay un viejo aforismo, valioso, repetido, muy a menudo. Me siento disgustado conmigo mismo porque he destrozado zapatos hasta andar con un hombre que no tenía pies. en lugar de quedarse cerca de no me siento bien, es mucho mejor estar contento por estar tan saludable como precisamente estar agradecido por la salud que usted tiene. Es una poderosa vacuna contra el desarrollo de nuevos dolores, molestias y enfermedades reales. Número 4. Recuérdese a sí mismo a menudo. Es mejor gastar enmohecerse. La vida es de usted para gozarla. No la derroche. No subirá por vivir pensando en sí mismo en un lecho de hospital. Pero usted ha logrado tener cerebro para el éxito la excusitis de inteligencia o yo carezco de cerebros común. De hecho, es tan común que quizás tanto como el 95% de la gente que nos rodea lo acusan en grados variados. A diferencia de la mayor parte de tipos de excusitis, la gente afectada por este tipo particular de enfermedad sufre en silencio. No son muchos los que admiten abiertamente que piensan carecer de inteligencia adecuada, más bien lo que sienten en lo más profundo de su fuero interno. La mayoría de nosotros incurren en errores básicos respecto a la inteligencia. Uno, subestimamos nuestro propio poder cerebral y dos, sobreestimamos el poder cerebral de los demás. A causa de estos errores, son muchos los que se venden a sí mismos a poco precio. Fracasan cuanto a cometer situaciones comprometidas por ello. Requiere un cerebro, pero a la larga surge un sujeto a quien no inquieta la inteligencia y obtiene el empleo. Lo que realmente importa no es cuánta inteligencia usted tiene, sino cómo emplea la que tiene. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que la cantidad de su poder cerebral. Permítase repetir, porque ello es de vital importancia. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que cuánta inteligencia pueda usted tener. Contestando a la pregunta, ¿debería su hijo ser un sabio? El doctor Edward Teller, uno de los más eminentes físicos de la nación, dijo, un niño no necesita tener una mente veloz como el relámpago para ser un hombre de ciencia, ni una memoria milagrosa, ni es preciso que obtenga los más altos grados en la escuela. El solo punto que cuenta es que el pequeño posee un alto grado de interés por la ciencia, interés, entusiasmo con los factores críticos, inclusive en la ciencia, como una actitud positiva, optimista y cooperativa. Una persona con un equivalente de 100 ganará más dinero, merecerá más respeto, realizará mayores progresos que un individuo negativo, pesimista, no cooperativo, con un equivalente de 120. Un sentido lo bastante ponderado para persistir en alguna cosa que hacer, tarea, proyecto, hasta que se haya completado, remunerada mucho mejor que la loca inteligencia. Aun cuando esta loca inteligencia sea de calibre del genio, porque la persistencia es de un 95% habilidad. Es una fiesta despedida celebrada el último año. Me encontré con un amigo del colegio al que no había visto hace 10 años en una fiesta. Shuk fue un magnífico estudiante, graduado en honores. Shuk su meta cuando yo dejé de ver era contar con su negocio propio en el oeste de Nebraska. Le pregunté a Shuk qué clase de negocio estaba que estableció finalmente. Bueno, confesó, no me detendré en el negocio por mí mismo. No habrá dicho esto a nadie hace 5 años, ni siquiera un año atrás, pero hoy estoy dispuesto a hablar de ello. Cuando miro el pasado y mi educación universitaria veo que llegué a ser un experto en el porqué la idea de un negocio no logra desarrollarse. Supe que todas las dificultades concebibles, todas las razones por las que fracasara. ¿Dispone usted de capital suficiente? ¿Está seguro de que el ciclo de los negocios es favorable? ¿Existe gran demanda de lo que usted ofrecerá? ¿Se haya estabilizada la industria local? Mil y un motivos para pagar la cuenta y partes. La cosa que me hería más es que varios viejos amigos de primaria que nunca parecieron tener mucho que ver con el baile y ni siquiera fueron a la secundaria. Se ven hoy bien establecidos en sus propios negocios, mientras que yo me limito a salir adelante interviniendo a fletes de embarque. Me aleccioné un poco más en por qué un pequeño negocio puede tener éxito y estoy mucho mejor hoy en todos los terrenos. El pensamiento que guió a la inteligencia de Chuck fue más importante que el valor de la inteligencia de Chuck porque personas brillantes fracasan. he vivido muchos años acerca de una persona calificada de genio que posee una alta inteligencia abstracta y es Phi Beta Kappa. A pesar de esta su muy alta inteligencia nativa es una de las personas menos afortunadas que conozco. Desempeña un trabajo mediocre, tiene miedo a la responsabilidad, no se ha casado nunca, cantidad de matrimonios acaban en divorcio, cultiva pocas amistades, la gente le aburre, nunca invierte en propiedades de ninguna clase, podría perder su dinero. Este hombre emplea su gran poder cerebral en demostrar por qué las cosas pueden no rendir en un trabajo, más bien en dirigir su potencia mental al alcanzar por qué medios puede tener éxito. A causa del pensamiento negativo que guía su gran reservorio de estos, ese sujeto contribuye poco y no produce nada. Mediante un cambio de actitud podría realmente hacer grandes cosas, posee cerebro para obtener un tremendo éxito, pero no el poder del pensamiento. Otra persona que conozco bien fue incorporada al ejército, poco después de titularse doctor en filosofía en una destacada universidad de New York. ¿Cómo utilizó estos tres años en el ejército? No como un oficial, no como un especialista de equipo. En lugar de esto, durante años manejó un camión. ¿Por qué? Porque se hallaba imbuido de actitud negativa hacia sus compañeros soldados. Soy superior a ellos. Hacía los métodos del ejército, y sus procedimientos son estúpidos. ¿Hacía la disciplina? Pese a eso, es para los demás, no para mí. Hacía todas las cosas, incluyéndose a sí mismo. Soy un necio por no imaginar una vía de escape a este golpe. Ese sujeto no se ganó el respeto de nadie. Todo su vasto almacén de conocimientos permaneció enterrado. Sus actitudes negativas hicieron de él un rastrero. Recuerden, el pensamiento que guía a su inteligencia es mucho más importante que cuenta inteligencia puede usted tener. No obstante, que un agrado en filosofía, un graduado en filosofía, invalide este principio básico del éxito. Hace varios años llegué a ser amigo íntimo de Phil Pfeb, uno de los directores antiguos de una mayor agencia de publicidad. Phil era quien dirigía la búsqueda de mercados para la agencia y realizaba un trabajo de primera clase. ¿Era Phil un cerebro? Lejos de eso, Phil no sabía casi nada de investigación técnica, no sabía casi nada de estadística, no era un graduado de carrera, aunque toda la gente que trabajaba para él lo era. Y Phil no pretendía conocer el lado técnico de la investigación, que era entonces lo que hacía posible a Phil de vengar 30 mil dólares al año en tanto que ninguno de sus subordinados ganaba 10 mil. Esto Phil era un genio, humano. Phil era 100% positivo. Phil podía inspirar a los demás si se sentían abatidos. Phil era entusiasta, generaba entusiasmo. Phil comprendía a la gente porque podía en realidad ver lo que les hacía abatir, les angustiaba. No los sesos de Phil sino cómo los manejaba. Le hicieron tres veces más valioso a su compañía que los hombres clasificados más altos en la escuela del consciente de inteligencia. De cada 100 personas matriculadas en un colegio, menos de 50 se gradúan. Sentí curiosidad al respecto y pedí al director de admisiones de una gran universidad una explicación. La explicación fue así. No, no es cosa de inteligencia, me dijo. No es cosa de inteligencia insuficiente, me dijo. No admitimos a los que no poseen suficiente capacidad ni es cuestión de dinero. Todos los que desean sostenerse a sí mismos en el colegio pueden hacerlo. La razón real son las actitudes que le sorprenderán a usted, agregó. ¿Cuántos jóvenes se van porque no les agrada a sus profesores? Los temas a desarrollar o sus compañeros estudiantes la misma razón. Pensamiento negativo explica por qué la puerta de las posiciones ejecutivas sobresalientes se haya cerrada para muchos jóvenes ejecutivos. Las actitudes agrias, negativas, pesimistas, despectivas, más bien que la inteligencia insuficiente estorban a millares de estos jóvenes. Así que un ejecutivo me dijo. Es un caso raro cuando cesamos a un joven colega porque carece de cerebro. Casi siempre se debe a su actitud. Una vez fui contratado por una compañía de seguros para esclarecer por qué un tope de 25% de sus agentes estaban vendiendo sobre el 75% de seguros mientras un fondo de 35% de agentes vendían solamente un 5% del volumen total. Miles de personas fueron cuidadosamente examinadas. La investigación demostró más allá de cualquier pregunta que no existía ninguna diferencia significativa en la inteligencia nata. Lo que es más, la diferencia de educación no explicaban la diferencia en el éxito de las ventas, la diferencia entre los muy afortunados y los infortunados. Se sedujo finalmente a las actitudes o desigualdades en el manejo del pensamiento. El grupo tope se preocupaba menos, era más entusiasta. Contaba con el agrado de la gente. No podemos hacer mucho por cambiar el monto de la capacidad innata, pero podemos ciertamente cambiar el modo que tenemos de usarla. El conocimiento es poder cuando usted lo usa constructivamente. Estrechamente aliado con la excusitis de inteligencia existe algún pensamiento incorrecto respecto al conocimiento. A menudo oímos decir que el pensamiento es poder. Pero esta afirmación es solo una verdad a medias. El conocimiento es solamente poder potencial. El conocimiento es poder únicamente cuando podemos usarlo y entonces solamente cuando el uso del hecho de él es constructivo. Se cuenta que al gran científico Einstein le preguntaron una vez ¿cuántos pies hay en una milla? La respuesta de Einstein fue no lo sé porque llenarme el cerebro con hechos que puedo encontrar en dos minutos en cualquier libro estándar de referencia. Einstein nos dio una gran lección. Sintió que era más importante usar la mente para pensar que usarla como guardamuebles de hechos. Una vez Henry Ford se halló envuelto en un pleito por difamación con el Chicago Tribune. La tribuna había llamado a Ford ignorante y Ford hombre de gran respeto dijo en efecto ¡Pruébenlo! La tribuna le pidió cuentas de preguntas sencillas tales como ¿Quién fue Benedict Arnold cuando estalló la guerra de la revolución? Y otras muchas a las cuales Ford no tenía gran educación formal. No pudo responder. Finalmente llegó a desesperarse y dijo No sé las respuestas a esas preguntas pero puedo encontrar dentro de mí cinco minutos de un hombre que la sepa. Henry Ford no se hallaba interesado en misceláneas informativas. Sabía lo que todos los ejecutivos máximos saben. La capacidad de saber cómo conseguir informaciones es más importante que usar la mente como garaje de hechos. ¿Cuánto vale un hecho hombre? Invertí recientemente un atardecer muy interesante con un amigo que es presidente de una joven pero rápidamente desarrollada manufacturera de importancia. El receptor de televisión acertó a girar sobre uno de los más populares programas de enigmas. El sujeto era interrogado. Llevaba varias semanas en el video. Podía contestar preguntas de toda clase de temas muchas de las cuales parecían carecer de sentido. Después que el sujeto hubo contestado una gran pregunta relativa a algo de una montaña de la Argentina mi huésped me miró y dijo ¿cuánto piensa usted que debería pagar a este tipo para que él trabajase para mí? ¿Cuánto? Pregunté ni un centavo más de 300 dólares no cada mes ni cada semana sino para toda la vida. Yo le he evaluado este experto no puede pensar solamente puede memorizar es simplemente una enciclopedia humana y me imagino que por 300 dólares puedo comprar un bello acervo de enciclopedias de hecho puede que sea demasiado el 90% de lo que este tipo sabe lo puede encontrar en un almanaque de 2 dólares lo que yo deseo a mi alrededor prosiguió son gentes que pueden resolver problemas que puedan producir ideas gente que pueden soñar y desarrollar luego sus sueños dentro de una aplicación práctica una idea hombre puede generar dinero conmigo un hombre un hecho hombre no puede una idea hombre puede ganar dinero conmigo un hecho hombre no puede tres medios de curar la exclusitis de inteligencia tres fáciles maneras de curar la exclusitis de inteligencia son número uno nunca subestimar su propia inteligencia y nunca sobreestimar la inteligencia ajena no venderse a sí mismo a bajo precio centrarse en sus ventajas descubrir sus superiores talentos recuerde no es cuánto cerebro posee usted lo que importa más bien como usted su cerebro es lo que cuenta maneje sus deseos en lugar de preocuparse por el consciente que ha alcanzado dos recapacite varias veces al día mis actitudes son más importantes que mi inteligencia en el trabajo y en su casa practique actitudes positivas vea las razones por las que puede hacerlo no las razones por las que no puede desarrolle una actitud de estoy venciendo lance su inteligencia al uso creador positivo úsela hasta en contra los medios de vencer no para demostrar que va a perder tres recuerde que la capacidad de pensar es de mucho mayor valía la capacidad de recordar hechos use su mente para crear y desarrollar ideas hasta hallar cosas nuevas y mejores que hacer pregúntese a sí mismo estoy usando mi capacidad mental para historia o estoy usándola meramente para recordar la historia hecha por los demás esto no sirve soy demasiado viejo o demasiado joven la excusitis de edad la enfermedad del fracaso por no tener nunca la edad correcta se presenta bajo dos formas científic la variedad soy demasiado viejo y la marca soy demasiado joven usted ha escuchado a centenares de gente de todas las edades de su mediocre realización en la vida con algo parecido a esto soy o estoy incapacitado para hacerlo porque mi edad lo obstaculiza realmente es sorprendente cuán pocas personas se hallan en la edad correcta la edad acertada y esto es desafortunado esta excusa ha cerrado la puerta de su real oportunidad a miles de individuos piensan que su edad no es adecuada y por ello ni se sientan ni se intentan probar la variedad soy demasiado viejo es la forma más común de excusitis de edad esa enfermedad se extiende por medios sutiles se ha producido la novela relativa el gran ejecutivo que pierde su empleo a causa de una fusión de empresas y no puede encontrar otro tipo porque demasiado viejo el señor ejecutivo busca meses enteros pero no haya lo que busque y al fin después de considerar el suicidio durante un rato estarse arrinconado son populares las comedias y artículos de revistas acerca del tópico porque han fracasado usted a los 40 no porque representen hechos verdaderos porque interesan a muchas mentes preocupadas por buscar una excusa cómo manejar la excusitis de edad aquí va señoras y señores la excusitis de edad puede ser curada hace muchos años mientras yo conducía un programa de adiestramiento en las ventas descubrí un buen suero el cual al mismo tiempo cura esa enfermedad y le vacuna a usted contra su renuncia a obtener la mejor plaza en ese programa de adiestramiento había un adecuado llamado un educado llamado Cecilio Cecilio contaba 40 años deseaba mudar de situación hasta constituirse representantemente de una empresa pero pensaba que era demasiado viejo después de todo explicaba tengo que comenzar por partir de la línea y soy demasiado viejo para ello tengo 40 años converse con Cecilio yo converse con él varias veces acerca de su problema de la demasiada edad emplee la medicina usted tiene solamente la edad que siente tener pero me di cuenta de que no iba a ninguna parte con excusa excesiva frecuencia la gente redargulle con pero me siento demasiado viejo por fin descubrí un método que lo trabajó un día después de una sesión de entrenamiento lo intenté con Cecilio dije Cecilio ¿cuándo comienza la vida productiva de un hombre? medito unos dos segundos anda por los 20 años me figuró muy bien dije ahora ¿cuándo termina la vida productiva de un hombre? bueno respondió Cecilio si permanecen en buena forma y le gusta su trabajo opino que un hombre es todavía muy útil a los 70 años o cosa así perfectamente añadí una gran cantidad de sujetos son altamente productivos después de que han cumplido los 70 pero permítame convenir en lo que acaba de decir los años productivos de un hombre abarcan de los 20 a los 70 esto es un intervalo de 50 años o medio siglo Cecilio proseguí diciendo usted tiene 40 años dios mío cuántos años de la vida productiva ha consumido 20 contestó y cuántos le faltan 30 en otros términos Cecilio no ha alcanzado siquiera el punto medio no ha agotado sino el 40 por ciento de sus años productivos mire a Cecilio y me di cuenta de que había dado en el blanco Cecilio estaba curado de la exclusividad edad Cecilio vio que aún tenía muchos años por delante colmados de oportunidades conectó su pensamiento del soy ya viejo al soy todavía joven Cecilio se dio cuenta de cuán viejo sea uno no es lo importante es una actitud hacia la edad que hace de ella una bendición o una barricada curarse usted mismo de la excusitis de edad a minuto abre puertas a oportunidades que creyó herméticamente cerradas un conocido mío llevaba años haciendo referencias diferentes cosas vendiendo operando su propio negocio trabajando en un banco pero nunca acierta a ninguna no encontraba lo que en realidad deseaba más hacer finalmente concluyó que lo que deseaba más hacer que ninguna otra cosa era ser sacerdote pero cuando pensó en ello encontró que era demasiado viejo después de todo tenía 45 años tres hijos pequeños y poco dinero más por fortuna recobró toda su firmeza y se dijo así mismo 45 años o no voy a ser sacerdote con tonelada de fe y un poco más se alistó en un programa de institución sacerdotal de 5 años en Wisconsin 5 años más tarde fue ordenado sacerdote y formó parte de una escogida congregación de linoise viejo desde luego que no tenía antes y todavía 20 años de vida productiva hablé con este hombre no hace mucho y me dijo sepa usted que no haber tomado esta gran decisión cuando tenía 45 años habría malgastado el resto de mi vida volviéndome viejo y amargado ahora me siento todo en todo instante tan joven como lo fui hace 25 años y casi lo parecía también cuando usted vence la exclusividad de edad el resultado natural es ganar el optimismo de la juventud y sentirse joven cuando derriba sus temores de limitaciones de edad usted añade años a su vida tanto como al éxito un antiguo colega mío de universidad suministra un ángulo interesante de cómo fue destruida la exclusividad de edad Bill se graduó en Harvard en sus veintena después de 24 años en el negocio de corretaje de existencia durante los cuales ganó una modesta fortuna Bill decidió que deseaba ser profesor de instituto los amigos de Bill le advirtieron que debería accederse a sí mismo con el rudo programa de enseñanza que tenía adelante pero Bill se hallaba determinado alcanzar su meta y se inscribió en la universidad de Illinois a la edad de 51 años a los 55 había conseguido el grado hoy Bill es presidente del departamento de economía en un acreditado instituto de artes liberales es también feliz sonríe cuando dice he conseguido alejar de mí un tercio de mis buenos años la vejez es una enfermedad de fracaso la derrota viene por no rehusar a permitir que obligue a hacer marcha atrás cuando demasiado joven una persona la variedad soy demasiado joven la excusitis de edad hace mucho daño también hace cerca de fin de año un muchacho de 23 años llamado Jerry vino a mí con un problema Jerry era un joven distinguido habla había sido paracaidista durante el servicio y luego fue al instituto mientras iba a él Jerry mantuvo a su esposa y su hijo vendiendo por cuenta de una compañía de bonanzas y almacenaje tuvo que hacer un terrorífico trabajo con el colegio y para su compañía pero hoy Jerry se hallaba preocupado doctor Schwartz manifestó tropiezo con un problema mi compañía me ha ofrecido un empleo de promotor de ventas esto haría de mi supervisor de unos ocho vendedores mi enhorabuena es la noticia maravillosa dije pero parece usted preocupado bueno continuó todos los ocho hombres que debo supervisar son de siete a veintiún años mayores que yo qué piensa usted que debo hacer puede manejarlos Jerry repuse el gerente general de su compañía piensa obviamente que usted es bastante viejo o de lo contrario no le habría ofrecido el puesto recuerde solamente esos tres puntos y todas las cosas trabajarán bien primero no sea consciente de su edad allá en la granja hay un muchacho llegó a ser un hombre porque demostró que podía hacer el trabajo de un hombre su número de aniversarios no tuvo nada que ver con ellos y esto es aplicable a usted cuando demuestre que es capaz de manejar el empleo de jefe de agentes será automáticamente lo bastante viejo segundo no se aproveche su nueva barra de oro manifieste respeto para los convendedores pídales sus sugerencias número uno hágale sentir que están trabajando para un capitán de equipo no para un dictador hágalo así y los hombres trabajarán con usted no contra usted no vacile en usar personas mayores trabajando para usted los dirigentes en todos los campos pronto encuentran que son más jóvenes que las gentes que supervisan así no duden en emplear gente más viejas que trabajan para usted ellas le ayudarán en cantidad durante los años venideros cuando aún se desarrollen oportunidades más grandes y recuérdalo Jerry a su edad no debe ser un obstáculo a menos que lo convierta en tal hoy Jerry se desenvuelve bien ahora el negocio de transportes y ahora planea organizar su propia compañía dentro de unos pocos años la juventud tan solo es una desventaja cuando lo es el pensamiento usted a menudo oye decir que cierto empleo requiere considerable madurez física en ocupaciones parecidas a la venta de valores o seguros que debe tener cabello gris o ninguno para ganar la confianza de un inversionista es un completo disparate lo que realmente importa es cuán bien conoce usted su oficio si usted sabe su oficio y comprende a la gente está lo suficientemente maduro para manejarla la edad no tiene ninguna razón relación real con la capacidad a menos que usted convenza a sí mismo de que los años solamente le darán el carácter que necesita para realizar su fin muchos jóvenes sienten que se les mantiene preferidos a causa de su juventud desde luego es verdad que otras personas en una organización que es insegura o que les asusta el trabajo pueden tratar de bloquear su camino hacia adelante valiéndose de la edad o de cualquier otra razón pero la gente que realmente cuenta en la compañía no lo hará le darán tanta responsabilidad como usted les haga sentir que puede asumir bien demuestre que posee capacidad de actitudes positivas y su juventud será considerada una ventaja como compostura rápida la cura de la exclusividad de edad es número uno mire positivamente su edad actual piense soy joven no viejo practique el mirar hacia nuevos horizontes y gane el entusiasmo y el sentir de la juventud número dos compute cuánto tiempo productivo ha dejado recuerde una persona de 30 años tiene un 8% 80% para ser exactos de su vida productiva delante de él y el de 50 años cuenta todavía con un amplio 40% el mejor 40% de esos años de oportunidad abandonados la vida es actualmente más larga de lo que mucha gente piensa 3 invierta su tiempo o futuro en hacer lo que realmente desea hacer solamente demasiado tarde cuando usted permite que su mente sea negativa y piensa que es demasiado tarde deje de pensar debí de haber comenzado hace años eso es pensar en el fracaso en jugar de eso debe pensar voy a empezar ahora mis mejores años están frente a mí este es el modo con que piensan las gentes afortunadas pero mi caso es diferente atraigo la mala suerte recientemente he oído a un ingeniero de tránsito discurrir acerca de la seguridad de las carreteras y hizo anotar que por encima de 40.000 personas se matan cada año en pretendidos accidentes de tránsito el punto principal de esta plática fue que no hay tal cosa como un verdadero accidente lo que llamamos un accidente es el resultado de una falla mecánica o humana o una combinación de las dos lo que este perito en tránsito quiso decir establece lo que los hombres juiciosos a lo largo de las edades han dicho existe una causa para cada cosa nada sucede sin una causa no hay nada accidental acerca del tiempo que reina hoy es el resultado de causas específicas y no hay razón de creer que los asuntos humanos sean una excepción con todo apenas transcurre un día sin que oigamos a alguien que culpa sus problemas de mala suerte y es raro en el día que no oiga usted a quien atribuye el éxito de otras personas de la buena suerte permítame aclarar cómo la gente sucumbe a la exclusitis de suerte almorce recientemente con tres ejecutivos jóvenes el tópico de la conversación fue aquel día George que precisamente la víspera había sido escogido dentro de su grupo para una promoción mayor porque George obtuvo la posición esos tres sujetos y se enterraron toda clase de razones suerte buenas saldavas servilisto y la esposa de George y qué modo andulaba los jefes todas las cosas menos la verdad los hechos eran que George fue sencillamente mejor calificado había estado haciendo mejor trabajo y estaba trabajando con ahínco poseía una personalidad más efectiva yo sabía también que los altos jefes de la compañía habían decidido mucho tiempo en considerar cuál de los cuatro sería promovido mis tres desilusionados amigos habían de haber comprendido que los ejecutivos en la cumbre no seleccionaban ejecutivos mayores extrayendo nombres de un sombrero estuve hablando acerca de la exclusitis de suerte no hace mucho con un gerente de ventas de una compañía dedicada a la fabricación de herramientas llegó a excitarse con el problema y comenzó a relatar su propia experiencia al respecto nunca he oído decir esto antes exclamó pero es uno de los más difíciles problemas con que tienen que luchar todos los ejecutivos cabalmente hoy ha ocurrido en mi compañía un ejemplo de lo que está diciendo usted uno de los vendedores entró a las cuatro de la tarde con un pedido de piezas de máquina por valor de mil de 112 dólares otro vendedor con yo rendimiento es tan bajo que constituye un problema se hallaba en aquel momento en la oficina al escuchar que John daba la buena noticia le felicitó más bien con envidia y le dijo bueno John otra vez ha tenido usted suerte ahora bien lo que el débil vendedor no quería aceptar era que la suerte no tenía nada que ver con el gran pedido de John John estuvo trabajando aquel cliente durante meses había hablado repetidamente a media docena de personas fuera de allí que nos había acostado noches enteras meditando lo mejor para ello después obtuvo que nuestros ingenieros trazaban dibujos preliminares del equipo John no era afortunado a menos que usted pueda llamar suerte a un trabajo cuidadosamente planeado y pacientemente ejecutado suponga que se hubiera empleado la suerte para reorganizar el general motors la suerte determina quién lo hizo y a dónde fue todos los negocios de la nación caerían en pedazos imaginé por un momento que la general motors hubiese sido reorganizada por completo a base de suerte llevar a cabo la reorganización de los nombres de todos los empleados colocados en un barril el primer nombre extraído sería presidente el segundo vicepresidente ejecutivo y así sucesivamente suena estúpido ¿verdad? bueno ese es el modo como trabajaría la suerte la gente que se eleva encima de cualquier ocupación manejo de negocios ventas leyes ingeniería acción o lo que usted quiera llega allá a causa de que posee actitudes superiores y usan su ben sentido de la aplicación a un duro trabajo conquiste la exclusitis de suerte por dos medios número uno acepte la ley de causa y efecto eche una segunda ojeada a lo que parece ser la buena suerte de alguien no encontrará suerte sino que preparación de planeamiento y producción de éxito pensante precedieron su buena fortuna eche otro vistazo a lo que parece ser buena suerte mire y descubre razones específicas el señor éxito sufre una contrariedad aprende y aprovecha pero cuando el señor mediocre pierde se olvida de aprender no sea un pensador optimista a ultranza no despilfarre sus músculos mentales soñando con éxito conseguido sin esfuerzo no lleguemos a ser felices soñando simplemente que lo somos el éxito llega haciendo cosas y dominando aquellos principios que lo producen no cuente que la suerte para promociones victorias las cosas buenas en la vida la suerte simplemente no está llamada a distribuir esas cosas buenas en vez de eso concéntrese en desarrollar aquellas cualidades en usted mismo que le harán ser un vencedor que le harán